¿Podrías leer mi futuro de nuevo por favor Amy? Mi fortuna me dice que algún día de estos conoceré al nombre de mis sueños y estas cartas nunca mienten. No sé cómo interpretar eso Amy. Pero debes saber cómo interpretarlas. ¡Sonicu! Pensé que casi me caso con Amy. Amy se vea muy hermosa en ese vestido de novia, incluso en un sueño. Ah, changos. ¡Amy! ¡Sonic! ¡Detengo! ¡Wow! ¿Por qué te estás riendo? ¡Esto no es gracioso! Relájate Amy, mírame. Estás a salvo conmigo. ¿Recuerdas como la primera vez que te salvé de Metal Sonic? ¡Sonic! ¡Te amo! ¡Sonic! Eso fue un atrizaje fuerte, ¿estás bien? Ah, ok. Sonic, ok. Amy, ¿estás bien? ¿No te lastimaste, cierto? Sí, estoy bien, Sonic. ¡Qué alivio! Bien, me alegro que estés a salvo, ya que tú eres muy importante para mí, Amy. Amy, creo que estoy enamorado. ¿Dónde has estado toda mi vida? Ah, aquí está su orden, señor. Disfruta su comida. ¿Sonic? Bien, ¿qué esperabas del B-Burger, de todos modos? ¡Sonic! ¡Mira lo que tengo para ti! ¡Tadá! Sí, que no es tan grande como el que querías, pero está hecho con amor y cuidado. ¡De nada! Bebé, gracias, Sames. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!